Es curioso, a mí nunca me dejará de sorprenderme don Roberto Centeno porque estamos hablando de cosas que está cambiando Pablo Casado en el Partido Popular y enseguida aparece Mariano Rajoy como un espectro. Yo no sé si don Roberto Centeno se ha enterado... ¿Se ha hablado de Mariano Rajoy? Perdón, sí, sí, lo ha citado usted ahora cuando ha hablado, que le está escuchando... No, pues habrá sido un lapsus lingüe porque estaba hablando de Suárez. Pero si me permite terminar... Le juro a usted que estaba hablando de Suárez. Pero si me permite terminar, se lo agradezco. Ha citado en varias ocasiones de su intervención a Mariano Rajoy y yo siempre me pregunto, ¿don Roberto será consciente de que el presidente actual del Partido Popular es Pablo Casado? Porque a veces tengo dudas porque... Que quiere volver a Suárez, que quiere volver a hacer lo mismo que Suárez. Permítame, permítame, don Roberto, si es tan amable, permítame terminar mi intervención y yo se lo agradezco. Porque escuchándole hablar me da la sensación de que, no sé si se ha enterado usted, que el presidente actual es Pablo Casado. Hoy, por ejemplo, una de las propuestas que lanza Pablo Casado es hacer una ley de armonización para que una empresa que quiera emprender en una autonomía diferente a la que opera no tenga una serie de barreras en las que actualmente el sistema autonómico impone o obliga. Entonces, el sistema autonómico lo que quiere hacer frente a la postura muy radical, extrema y de prácticamente imposible ejecución legal de acabar con las autonomías, porque el problema de Vox es que da muy buenas, aparentemente muy buenas recetas, pero que luego a la hora de cocinar ese plato, pues en fin, hay que ser chef de la gran cocina francesa por lo menos para intentar hacerlo bien. De lo complicados que son las recetas, ejecutar las recetas que propone Vox. A lo que quiero ir es que, sí, queda muy bien decir, las autonomías son un despilfarro ya, pero cuando uno se pone a ver cómo se racionaliza eso, eliminar las autonomías no es nada fácil. Y usted lo sabe perfectamente por una sencilla razón. Es sencillísimo, perdón, es sencillísimo, no hay que tener más que una cosa, voluntad política. Permítame terminar con una sencilla razón, porque las autonomías llevan 40 años elaborando un cuerpo legislativo competencial de sus diferentes materias a las que tienen capacidad legislativa, ¿cómo unificamos 17 legislaciones en muchas competencias en todas las autonomías? Y eso es muy complicado de hacer. Entonces, lo que está proponiendo Pablo Casado es racionalizar el sistema autonómico en materia de educación, que los contenidos educativos los decida el gobierno central para toda España y las autonomías gestionan dónde se pone un colegio o cuántos profesores se contratan. Bueno, que eso es un modelo mucho más importante. Otra vez me van a hacer lo mismo, sacar el Estado de las autonomías cuando les estoy preguntado por otra cosa. Esta vez lo ha hecho usted, señor Sinde. Habitualmente me lo hace don Roberto. Hoy se lo ha puesto usted en bandeja. ¿Me dejas nada más? ¿Ve lo que ha hecho? Ha despertado la fiebre. ¿Y ahora quién la para? Ahora quién la para? A ver. El señor Casado, que no manda ni en su casa, porque cada autonomía del Partido Popular va por libre, dice ahora que propone una ley de armonización que elimine todas las barreras autonómicas, pero por la Virgen. ¿Y entonces por qué no ha empezado usted por la lengua? Si usted ha apoyado y permite que en Baleares esté excluido el castellano y que en Galicia esté excluido el castellano y que Andalucía vaya por libre y que en el País Vasco estén de la mano de los traidores del PNV. Hombre, por Dios, miren ustedes, si el señor Casado no es capaz de poner orden y de mandar en su propia casa, ¿cómo narices va a mandar en España? Miren ustedes, si votan ustedes a Casado, se van a pegar un tiro en el pie. Eso sí, es mejor que votar a Sánchez, que en ese caso el tiro sería en la barriga. O sea, que mejor que voten a Casado que a Sánchez, ¿no? Sí, eso sin duda.